Tiro, tiro, vamos Arriba, arriba, arriba A la cabeza lo van a tirar los rectos ¿Qué pasa vos? ¿Te pegó? No pegó Explicale cómo se bloquea Arriba, arriba, arriba Explicale cómo se bloquea 30 segundos Recto, recto Tiro, tiro, tiro 15 10 segundos Esquivalo, esquivalo No tenés que pegar, no tenés que pegar 5 5 5 6 10 7 11 10 14 15 16 16 16 18 17